¿Sabes amor? Te amo tanto, que he llegado a imaginarme una vida contigo, pero tengo miedo de que alguien más se dé cuenta de lo especial que eres y que pueda ganarse tu corazón. Por ejemplo, ese amiguito tuyo. Amor, ¿con amiguito tuyo te refieres a Carlos? Sí, ahí. Amor, tú sabes perfectamente que él y yo solo somos amigos, y aparte yo jamás estaría con él, y tú sabes por qué. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, él no me gusta. La persona que me gusta eres tú. Aparte, él es un mujeriego y bebe demasiado, y son cosas en las que yo me fijo mucho. Y son cosas frescales que tú no tienes. Ay, te amo. Ay, te amo. Hola, buenas noches, palabras inertes que emigran directo desde el corazón al verte de nuevo. De la mano del tipo que siempre dijiste que nunca sería tu amor. No quieras mentirme, con tu indiferencia solo me demuestras que aún piensas en mí. Lo veo en tus ojos, que nunca supieron mentirme y que ahora le mienten a él. Te conozco y sé que pasa por tu mente, te traiciono en cada paso al subconsciente. Esta historia nos marcó y dice presente, los recuerdos vuelven a vivir. No me importa cruzarme contigo todos los días. Tú condenas, tú condenas más grande sabiendo lo que perdiste. Y aunque estés con él, tú sabes muy bien que al corazón no se le puede engañar. Porque es ahí donde nace la razón. No pienses ahora que puedes tratarme como ese niño que fui para ti. Hoy por fin comprendí que el amor está en todas partes, menos a tu lado. No, te conozco y sé que pasa por tu mente, te traiciono en cada paso al subconsciente. Esta historia nos marcó y dice presente, los recuerdos vuelven a vivir. No me importa cruzarme contigo todos los días. No miras, no me importa. Tú condenas más grande sabiendo lo que perdiste. Y aunque estés con él, tú sabes muy bien que al corazón no se le puede engañar. Porque es ahí, porque es ahí donde nace la razón Pueden pasar los días, los meses, incluso los años Tengo algo entre el cual tan seguro en esta vida No me olvidarás No me olvidarás No quieras mentirme Con tu indiferencia solo me demuestras Que aún piensas en mí Lo veo en tus ojos Que nunca supieron mentirme Y que ahora le mienten a él Te conozco y sé que pasa por tu mente Te traiciono en cada paso al subconsciente Te conozco y sé que pasa por tu mente